Hoy, luego de permanentes deliberaciones por varias semanas, con varios de los principales expertos en materia del derecho constitucional y del derecho penal en el país, con la consulta directa al señor Fiscal General de la Nación, al señor Ministro de Justicia, a las altas dignidades que de una u otra manera han conocido estos temas y por supuesto consultando con los distintos parlamentarios que ejercen liderazgo en los temas de la seguridad jurídica, hemos tomado la decisión, luego que el Presidente de la República, el Presidente Santos, cumpliendo una promesa que ha señalado muy clara. La primera, que seguirá trabajando por la seguridad jurídica y el bienestar de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. La segunda, que nunca permitirá que casos como los falsos positivos de Soacha, alguna vez sean juzgados por tribunales militares, que esos casos siempre estén en la justicia ordinaria. Bajo esas dos premisas, se ha recogido lo que fue el articulado de la reforma constitucional aprobada por el Congreso luego de ocho debates en el Congreso y que en su momento la Corte Constitucional, por un vicio de forma que definió, declaró inexequible. Se han tomado los elementos más importantes que ya fueron aprobados en el Congreso y esos elementos son los que hoy son presentados acá. Por supuesto el Congreso discutirá, hará las modificaciones y cuidaremos de manera especial de la forma para que esta reforma constitucional llegue a buen término.